Poderosa oración de sanación. Amado hermano, con mucha fe en estos momentos vamos a entregarle al Señor nuestra enfermedad, nuestras dolencias, aquello que nos aqueja, y vamos a pedirle al Señor que sea Él tocando esa parte enferma de nuestro cuerpo, para que por los méritos de las llagas de Cristo Jesús, el Señor nos sea sanando. Por eso esta poderosa oración, realízala perseverando en oración por 40 días seguidos, para que esa enfermedad poco a poco se vaya yendo de nuestro cuerpo, de nuestra familia, y podamos declararnos sanos y dar testimonio del poder y la sanación de Cristo Jesús en nuestra vida. Oremos con mucha fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, vengo delante de Ti, reconociendo que sólo Tú eres Dios. Dios, reconozco que eres el Dios de amor, de compasión y de misericordia. Por eso hoy te pido que te acuerdes de... Menciona tu nombre o de la persona por la cual estás orando. Que se encuentra enfermo. De... Menciona esa enfermedad. Te pido, amado Señor, que extiendas Tu mano sanadora hacia... Menciona el nombre de esa persona una vez más. Te pido, amado Señor, que quites el dolor de su cuerpo. Te lo pido. Y te pido que confortes su alma durante estos momentos difíciles. Te pido, bendito Señor, que... Menciona el nombre de la persona. Que esta persona sepa que Tú estás a su lado siempre. Tu palabra dice, Señor, que Tú le has dado autoridad a Tu Hijo Jesús sobre todas las cosas. Así que yo declaro que en el nombre de Jesús la enfermedad se va. Yo tengo fe, Señor, en Ti. Y que Tú tienes el poder para sanarle. Confío que la obra de sanación está hecha en... Menciona el nombre de esa persona. Y que ella ha quedado sana, libre y bendecida por Tus llagas y sangre preciosa ha sido sanado. Gracias, amado Señor, por escuchar mi petición. Gracias por Tu amor y por Tu infinita misericordia. Gracias por Tus grandes obras. Gracias por la salud que le has regalado a... Menciona el nombre de esa persona. Que Tu voluntad, amado Señor, sea hecha en esta persona. En el nombre de Jesús y por la poderosa intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.